Cali no tendrá desabastecimiento de agua, el embalse de Salvagina se encuentra en el 42% y lo que han dicho las autoridades, según el IDEAM, el fenómeno del niño se encuentra activo, pero en debilitamiento. Esto es lo que dicen representantes de la CBC. La CBC, mediante la operación del embalse de Salvagina, garantiza el abastecimiento de agua para la ciudad de Cali a través de la regla de operación del embalse, que se trata del análisis técnico de la información que tenemos disponible en nuestra red de monitoreo, en los pronósticos del clima, el pronóstico meteorológico, donde podemos garantizar hoy día un porcentaje de almacenamiento de 42%, cuyo volumen es suficiente para poder continuar con tranquilidad esta finalización de la primera temporada seca del año, que como todos sabemos estuvo acompañado de un fenómeno del niño que generó un déficit muy importante en las precipitaciones y de allí que el embalse en el 42% podemos garantizar por completo el abastecimiento para el 70% de la población caleña a través de las plantas de Puerto Mayarino y Río Cauca que opera en Cali.